Sácale tú la punta que te apetezca, pero te digo que no va más, esto no va más. Sácale tú la punta que te apetezca, pero esta cosa ya no crece más, no va a crecer más, no va a crecer más, 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 más. Producto interior bruto antes crecía y había más tarta para repartir, para repartir. Producto interior bruto, pero los amigos me llaman PIB, nada más que PIB, nada más que PIB, 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 PIB. ¿Quién podía pensar que se podía crecer así por siempre jamás? ¿Quién podía pensar que se podía crecer así por siempre jamás? Si somos cada vez más gente y usamos cada vez más cosas. Sácale tú la punta que te apetezca, pero a partir de ahora nos toca cambiar y reorganizar. Sácale tú la punta que te apetezca, pero el petróleo se va a terminar, en serio, se va a terminar. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar entonces? El producto interior bruto es esa cosa que todos aplauden cuando crece. ¿Pero qué es lo que crece? Esto del crecimiento ya no funciona, ahora nos toca de crecimiento, viva el decrecimiento, viva el decrecimiento, bien organizado. ¿Quién podía pensar que se podía crecer así por siempre jamás? ¿Quién podía pensar que se podía crecer así por siempre jamás? Si somos cada vez más gente y usamos cada vez más cosas.